Muy buenos días, 7.23 de la mañana, satélite y radar, bueno, nos muestra esa nubosidad sobre lo que es el área de la costa, ahora sí que ya en el resto de la región, a lo que es el medio valle y un poco del alto valle, esa nubosidad es un poco más fragmentada, a horas de la mediodía estaremos viendo, ahora sí que ya un poco más fragmentada de manera general, esta nubosidad, mientras tanto las temperaturas durante horas de la mañana, 70 grados a las 8 de la mañana, nos mantendremos en esos altos 70 a lo que son las 10 de la mañana, ya para el mediodía vemos como aumenta la temperatura para los 80, 87 a las 4 de la tarde, 85 a las 6 de la tarde y 77 grados aproximadamente para lo que es 8 de la noche, temperaturas máximas para los próximos 3 días en los 80, 88 para lo que es el día de hoy, mañana 87 grados, y 84 para lo que es el día miércoles cuando el promedio es de 77 grados y hemos tenido récord altos en años pasados, en estos mismos días en los 90, así que sí estamos un poco más bajos en las temperaturas, antes de salir de casa, bueno, que puede utilizar el día de hoy, tal vez esos lentes de sol, algunas personas son un poco más friolenta, una chamarra ligera o un suéter ligero para esta mañana, ya para lo que es la hora de la tarde, bueno, se queda en casa guardado en el clóset, las, para lo que es en cuestión de probabilidad de lluvias, bueno, muy ligeras durante horas de lo que es, bueno, lo que es el día de hoy, generalmente, vamos a tener muy escasa probabilidad de lluvia, tal vez tengamos un poco más de llovizna para lo que es el día de mañana, vamos a ver esas temperaturas actuales en los 60, altos 60 para mayor parte de la región, 20 grados centígrados para Matamoros, 18 para Reynosa y 18 para Miguel Alemán, vemos en pantalla, actualmente en el área de Texas, ingresa al norte un frente frío y hace que la temperatura sea un poco más fría sobre lo que es el área de Amarillo, ya cuando pasó ese frente frío sobre esa zona, 60 grados en Midland, ahora vemos ese contraste casi de 30 grados, un poco más de temperaturas y bueno, ese ligero frente frío será para nosotros ligero, es un poco fuerte para ellos, ya que viene un poco más lento al llegar hacia lo que es nuestra área, bueno, hará que las temperaturas se sientan un poco menos, menos, menos calurosas y no vemos ese descenso de las temperaturas tan importante, nivel de humedad en este momento, si usted sale de su casa, va a notar esa humedad en el ambiente y los vientos y ráfagas un poco en calma sobre lo que es en mayor parte de la región, soplando desde el sureste en mayor parte de nuestras ciudades, a excepción de Harlingen, desde el sur, ahora sí que esto que traerá, bueno, durante horas del mediodía puede que aumente a 25 millas por hora, así que hay que estar muy al pendiente sobre esos vientos para lo que es el día de hoy, bueno, vamos a pasar con mi compañera Ana Paulina Marín con más información.